A ver estas producciones nacionales que buscan descentralizar que el cine peruano siempre sea en Lima o en las ciudades más cercanas. Vamos con eso. Gracias a Conexión Dominical. Conexión Dominical llegó a Oxapampa. En exclusiva estamos en el rodaje del cortometraje Sueños Viajeros. Una producción que cuenta con la participación de reconocidos actores. Una historia que promete. El reconocido actor Hernán Romero es uno de los principales protagonistas de esta producción que podremos apreciar de forma gratuita. Y tenemos entendido que aquí en Oxapampa no tienen un teatro, no tienen cine. Entonces, hacer un cortometraje es una buena manera de traer a lugares como Oxapampa, que es una tierra muy hermosa, la expresión cinematográfica a través de un cortometraje. Y más aún, si esta puede ser exhibida en las redes sociales de manera gratuita. Sueños Viajeros es el nombre de este cortometraje que veremos muy pronto. Todos tenemos sueños viajeros, ¿no? Incluso la gente que está ahora en Oxapampa y que no es de Oxapampa, pues ha tenido un sueño viajero y ha recalado aquí, ¿verdad? Entonces, este, nosotros somos un sueño viajero. Con más de cinco décadas en la actuación, don Hernán Romero deja un legado, que ahora también será apreciado por las redes sociales. Don Hernán, en pocas palabras, ¿para usted qué representa la actuación? Bueno, primero, esta profesión representa para mí un regalo. Yo descubrí para qué servía, qué es lo que me gusta hacer, y yo hago el trabajo que amo y vivo de lo que amo. ¿De alguna manera actuar fue un viaje, un sueño hecho realidad? Sí, 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 porque a mí me llevaban al teatro desde muy pequeño y a mí me encantaba ver, pero yo no sabía que yo podía participar en eso. Cuando me subí a un escenario, fue una revelación. ¿Y en el Perú se puede vivir de ser actor, se puede vivir del arte? Yo soy un ejemplo de eso. Camila Maclean también comparte roles en esta producción que se realiza en la selva central, mostrando lo más bello de nuestra tierra. Nuestro país tiene escenografías naturales como pocos países en el mundo. Nosotros tenemos las tres regiones y esos son regalos de la vida, ¿no? O sea, yo me siento agradecida. Además, conocer gente nueva, he estado trabajando con una actriz jovencita, linda, que trabaja súper bien, que la veo que está emocionada por esto. Entonces, uno se emociona también porque a la vez puede trabajar y puede ayudar a que otras personas aprendan un poco cómo es este oficio, ¿no? Para la recordada actriz que protagonizó a una de las diosas malditas de la Gran Sangre, ha llegado el momento de descentralizar el arte. Y empezar a pedirle a nuestros artistas de Lima que tienen los medios económicos y técnicos que empiecen a viajar y que se atrevan porque tienen locaciones. Entonces, acá no necesitamos pedir cállense la O. O sea, en Lima estamos súper poblados y además hay mucho, mucho teatro, muchas cosas para hacer y no hay público. Tenemos que diversificar e irnos al interior del país. La gente está ávida. Cada vez que nos ven llegar nos piden por favor que les traigamos, por lo menos el cine que ya está hecho, digo, y que filmemos. Acá hay cantidad de chicos que les encantaría, hay que hacer talleres. Entonces, vengamos de Lima por ahí a dar talleres. Ricardo Combi también actúa en esta producción que tiene en su reparto a jóvenes actores que son de Oaxapampa. Ellos aprenden y nosotros también aprendemos de ellos, aunque parezca que no. ¿Por qué? Porque hay códigos que ellos van manejando nuevos y que nosotros tenemos que ir asimilando también. ¿De alguna manera la actuación es una escuela que nunca acaba? Definitivamente. Los actores, las actrices deberíamos estar siempre en constante aprendizaje. ¿Por qué? Porque cambia la sociedad y el arte es un reflejo de todo eso. También conversamos con Rolando Díaz, director de Sueños Viajeros, quien a través de la Cámara Peruana de Cortometrajes ha realizado varias producciones que han sido emitidas por redes sociales, lo que él considera una gran alternativa. Ahora, ya has visto todo lo que tenemos en redes sociales. Entonces, los jóvenes están envenenados por la televisión, están envenenados por vivir en una ciudad violenta como Lima y están envenenados por las redes sociales. Y encima en casa a veces no encuentran a papá y mamá. Por eso nosotros decimos en CPC, estamos haciendo cine para redes sociales, estamos creando contenidos. Entonces, disfruten nuestros contenidos. Si tú ves los trabajos que tenemos nosotros, las historias que contamos, son historias que la gente las disfruta, son historias sanas, historias que transmiten siempre un mensaje, pero sin aburrirte, ¿no? Tampoco no es que hacemos la solución a la vida, la corriente, no. Cosas como pasan en la vida cotidiana, pero de una manera sana. A todos los espectadores de las redes sociales, los invito a que vean la Cámara Peruana del Cortometraje. Un corto que se llama Sueños Viajeros. Les va a gustar muchísimo. Agradecemos a la Cámara Peruana del Cortometraje por las facilidades para poder estar presente en esta producción que podremos ver por las redes sociales, además de otras que han realizado y de las que van a sumarse a esta iniciativa, que es la de hacer cine en distintos puntos del país. Así que Sueños Viajeros está próxima a ser estrenada. Así que éxitos totales para todos.